La Comisaría Nacional de Policía desplegó en la ciudad más de 60 operativos de control en locales de diferentes categorías, para verificar el cumplimiento de las disposiciones del COE. Resultados de estos operativos, tenemos nueve locales procurados, se han visitado 65 locales comerciales, se han citado 35 locales, se han decomisado en licor artesanal, cigarrillos de contrabando y también licor caducal en 12 locales. Según Andrea Velaztegui, cerca de 500 libadores fueron retirados de la vía pública. Además, nueve locales fueron clausurados. Responden a número uno en cumplimiento de los horarios establecidos. Recordemos que la mayoría de los locales de entretenimiento de las categorías 1 y 3 están a las 12 y las 12 de abril ante los permisos de funcionamiento. La Comisaría Nacional informó que varios locales comerciales no están solicitando el carnet de vacunación y este requisito debe ser indispensable. Sobre todo los que son de entretenimiento y están en la categoría 2, son bares, karaoke, discotecas y billares. También tenemos locales clausurados por incumplimientos en el permiso de funcionamiento. Están sin permisos desde el 2017. Con el retorno a clases presenciales, la Comisaría comentó que se desplegarán operativos cerca de las instituciones educativas para verificar que no se malutilice el permiso de funcionamiento y se pueda precautelar la salud de los estudiantes. Para Marca TV, Solange Mateu.